Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Los jóvenes pedimos perdón al Señor porque a pesar de que somos adolescentes, también sabemos distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, porque hacemos sufrir a nuestras familias y a lo que está mal. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Te pedimos perdón por no rendir lo suficiente ni implicarme más en las tareas de la solidaridad y de la fraternidad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por todos los jóvenes en estas fiestas de Santa Veda, para que su paseo, su grandeza, sus ciudades, os pongan a servicio de una sociedad más justa, más humana y más fraterna. Según los criterios de Dios, os rogamos al Señor. Te rogamos, roguenos. Por los quintos de 2006, para que su alegría, os haya un montaje de esperanza para toda la comunidad de la Veda. Te rogamos al Señor. Te rogamos, roguenos. ¿Os acordáis cuando hicisteis la comunión que se acabáis una voz de puto? Ya parece que os habéis hecho una voz de hombres, ¿eh? Por todos los jóvenes que están en la industria de aquello que pueda orientar sus vidas y darle sentido, para que encuentren que se hayan esperanzas. Es un camino que les haga descubrir un rato de la fe. Te rogamos, roguenos. Por aquellos jóvenes que viven en familias divertidas, en ambientes de riesgo o en situaciones difíciles, para que en esos sufrimientos la luz de la fe les haga madurar y desde ahí puede ser luz para otros. Te rogamos, roguenos. Por los jóvenes quitos del 2006, para que estos días sean de verdadera alegría y sepan respetar todos en paz y en amuría. Te rogamos, Señor. Dios Padre, te pedimos por intercesión de todos. Te presentamos, Señor, esta luz que simboliza la luz de Cristo, que desde pequeños buscamos, y nos permite ver la luz del mundo como en nuestro interior. Nosotros unidos a Jesús también somos nosotros. Las flores son elementos desplazados para manifestar el gozo y el elemento de los hermanos. La bella es el cambio que escogí de por Dios para encontrarlo en la fe. Son la base del alimento corporal del hombre. Simbolizan a convertirse en un verdadero cuerpo sable de Cristo en el Eucaristía, es el alimento indispensable de todos los cristianos. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuya es el reino y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz nos dejo, mi paz nos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederéis la paz y la unidad. Tú que vives y reino, por los siglos de los siglos de los siglos. ¡Abrame! Y ojalá esta cadena de amistad y cariño que formáis, que no la rompáis nunca más que para construir la paz, para hacer felices a los demás. Así que ahora cuando... ¡Abrame! ¡Abrame! ¡Gracias! 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 Dulce Navidad, la hija de Papá Noel nos la va a chupar Navidad, Navidad, hoy es Navidad La Maite tiene unos ojos que van a saltar Chupala, chupala, Maite chupala Que los quitos estamos y canchondos ya Chupala, chupala, Maite chupala Que los quitos sepamos y canchondos ya No nos digan nada, Maite no nos digan nada Que los quitos te vamos a dar por detrás ¡Eh! ¡Para la botella! 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 ¡Para la botella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, los quillos! ¡No, los quillos! ¡No, los quillos! ¡Sí, señora presidenta! ¡No, los quillos! ¡No chicos soy Capitán! ¡No soy García Capitán! ¡Que el pior de la pilla la de B Cardi nap! ¡Sacati nunca! Se pone la bola y se empieza a pelear, la Catiushka, el mejor amigo que puede tener la botella. Cuando se porta mal, la Catiushka, la Catiushka, la Catiushka, la Catiushka, la Catiushka. ¡Aplausos! Mira para la Tierra, la Catiushka, la Catiushka, la Catiushka, la Catiushka, la Catiushka, la Catiushka, la Catiushka. ¡Baja el té, morulo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Baja la botella y no lo des con ella! ¡Baja la botella, Carla! ¡Vamos! ¡Effol! ¡Baja la botella, Carla! ¡Baja la botella, Carla! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Eeeeh! ¡Tenéis que vocalizar! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Otro equipo! ¡Otro equipo! ¡Bravo! ¡Venga, aquí! ¡Venga, aquí! ¡Chis! ¡Venga, aquí! ¡Venga, aamos! ¡Venga, aquí, aqui! ¡Hala! ¡Kracita! Watch, terrinos! ¡Ya es Gostas, fracas! ¡Grabblica! No, 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 no. ¿Cuándo queréis? No, 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 no. ¡Vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras! ¡Vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras! ¡Vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras! ¡Vamos a contar mentiras! ¡Vamos a contar mentiras! ¡Vamos a contar mentiras! ¡Ani yayi! ¡Ani yayi! ¡No! ¡Ani yayi! ¡Falta aquí una cosa, chicos! ¡Para, para, para! ¡No! ¡Ha! ¡No! ¡No! Música Es maravilla, bien. Es maravilla, bien. Es maravilla, bien. Es maravilla. Es maravilla, bien. Es maravilla. 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 ¡Una, dos y tres! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!